Música 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 Este lugar es, que lugar lindo Este lugar es fantástico Música Música ¿Cómo es correr acá en San Juan? Peligroso Y es... Es duro Bruno, ¿estás bien? Sí, sí, todo bien En este circuito hay ciertos lugares donde a veces hay que respetarlo un poco Calor y el culo cerrado Una cosa es pasarse en la horquilla Y una cosa es pasarse en el puente Donde sabés que te podés lastimar Música Bebu sabe que es ahora o nunca Música 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 Franco Gironami que con cámara a bordo va No pudimos remontar mucho Segundo, segundo Canapino Gana Jocito Di Palma ganó Gana Jocito